Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y al universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de Nintendo Switch y por eso he puesto en el póster el Zelda Breath of the Wild en la versión japonesa un póster que me encanta, ponedme en los comentarios si os gusta o no el póster de hoy y he acomodado las luces al tema de Nintendo Switch, ¿por qué? porque hoy toca hablar de Nintendo Switch después de haber hablado de Xbox y de Playstation a lo largo de todas estas semanas porque solo salían noticias de Xbox y Playstation en el día de hoy ha salido una noticia muy interesante que yo he compartido a través de Twitter la cual se ha hecho mucha gente eco y que hay que analizar en detalle, ¿por qué? porque de lo que yo voy a hablar es de lo siguiente, en el día de hoy ha habido un Nintendo Direct Mini de Partner Showcase que es como ellos lo llaman, que es donde las compañías enseñan sus videojuegos de third party para Nintendo Switch para simplificarlo, ¿ok? y lo que hemos visto es que los movimientos de las compañías para acercarse a Nintendo Switch todos van en una misma dirección, prácticamente todos van en una misma dirección una dirección que hay que analizar, la cual, honestamente, yo soy poseedor de Nintendo Switch tengo la elite, tengo la normal y desde mi punto de vista y opinión, esto mata completamente la esencia de la videoconsola ¿por qué? porque Nintendo Switch juega donde quieras, como quieras y ahora esto no va a ser así por culpa de estos videojuegos unos videojuegos que para quien no lo sepa le voy a poner el tweet que yo he lanzado hace unas horas dice lo siguiente Control llegará a Nintendo Switch mediante streaming pagando un acceso a la nube por el precio de 39,99 dólares y aquí podéis ver el video que os voy a poner conjuntamente conmigo aquí en pantalla ¿ok? para que podáis verlo este es el video en el cual se ve Control moviéndose ¿ok? en la pantalla entonces, os digo una cosa y os lo digo sinceramente a mí el tema de que Control venga en la nube, etcétera, etcétera no me parecería algo extraño porque esto no es novedad también lo hemos visto y vuelvo a la pantalla principal hace algún tiempo con el tema de Resident Evil y algún que otro videojuego más como ya hablé en este canal hace un montón de tiempo esta es la noticia que yo saqué concretamente en mayo del 2018 en la cual decía que Resident Evil 7 llegaría a Nintendo Switch en Japón mediante la nube y que muchos de nosotros consideramos que esto era un movimiento de Nintendo para tantear el mercado, etcétera, etcétera para ver cómo le funcionaba pues bien, todo esto ha dado el salto tanto a Europa como a Estados Unidos de la mano no sólo de Control que es este videojuego que estáis viendo aquí sino también del Hitman 3 ¿por qué? porque también anunciaron el Hitman 3 como podéis ver aquí en pantalla para Nintendo Switch con juego en la nube Hitman 3 se infiltra en Nintendo Switch apostando por el juego en la nube para mostrar sus mejores gráficos el videojuego de IOI Interactive presenta su primer tráiler en la consola de Nintendo y aquí podréis ver las imágenes del tráiler ¿ok? para poderlo ver lo voy a ampliar un poquito más y como podéis ver ahora cuando se cargue el tráiler yo lo he visto anteriormente pues pinta exactamente igual que cualquier Hitman ¿por qué? porque se está moviendo en un PC y tú estás haciendo streaming a tu Nintendo Switch desde la nube y claro yo no haría este video sólo para informar de esto yo hago este video para sacar conclusiones analizar lo que está pasando y si realmente esto es lo que esperábamos los usuarios de Nintendo Switch ¿por qué? porque os lo digo sinceramente vuelvo a la pantalla principal os dejaré aquí de fondo el tema de Control ok? así lo vais viendo aquí el tema está en que Nintendo el día 1 que salió la consola que este canal ya lo dijo evidentemente por potencia no podría competir con Playstation 4 y Xbox las empresas que sacan videojuegos para Nintendo Switch de third party han tenido que hacer malabares no lo siguiente para poder sacar los juegos quitándoles de todo desde distancias de dibujado texturas resoluciones etcétera etcétera sobre todo el tema de resoluciones juegos que muchos de ellos no llegaban ni a los 1080 de acuerdo conectado en el dock en la videoconsola y esto lo hemos visto a la saciedad y esto evidentemente que ya el primer día que salió la consola muchos detectamos le ha pasado una cara factura a Nintendo una cara factura ahora bien aquí lo que vamos a ver en este video es si Nintendo esto lo sabía y lo hizo a propósito sabiendo lo que le venía encima o Nintendo pensó que las compañías harían un sobreesfuerzo sobrehumano para poder sacar sus juegos en su plataforma porque ese es el kit de la cuestión ¿vale? Nintendo que pensó que las compañías iban a hacer el sobreesfuerzo para poner los juegos o bien pensó que el futuro iba de cara al streaming y que ellos tampoco tenían que hacer nada más porque Nintendo Switch Nintendo Switch Lite estas consolas que tengo por aquí pues están pensadas honestamente para el tema del juego de los videojuegos de la propia Nintendo ¿ok? o sea es que no os voy a engañar la consola está pensada para jugar a los juegos de la propia Nintendo y son bueno perfectamente jugables no están perfectamente diseñados para estas videoconsolas los juegos de Nintendo y yo creo que ese es el éxito de Nintendo Switch sin ningún tipo de duda porque es que atribuir el éxito de Nintendo Switch a los third party como que no ¿vale? como que no y esto está muy claro ahora bien de todos los títulos que han salido en Nintendo Switch third party no hay ninguno y podríamos poner alguna excepción como el de Witcher pero ni eso porque si comparas el de Witcher de Nintendo Switch con el de Xbox que yo lo puedo hacer porque tengo las dos versiones ¿de acuerdo? como podéis ver aquí en pantalla honestamente os lo digo no hay ningún juego de Nintendo Switch que se puede equiparar en gráficos ¿de acuerdo? que en jugabilidad diversión es lo mismo pero en gráficos con el resto y claro ¿qué es lo que sucede? que esto Nintendo honestamente lo sabía ¿lo sabía por qué? porque tú creas una videoconsola la cual no tiene la potencia de la actual generación y sabes que dentro de poco saldrá una nueva generación con lo cual las desarrolladoras ¿a quién creéis que van a apoyar? pues van a apoyar a las compañías que tienen consolas de nueva generación primero porque les viene bien y segundo porque es un empuje a sus ventas y su mercado y aparte no es un esfuerzo tan grande como el de adaptar los juegos a Nintendo Switch y claro todo esto me hace sospechar de que bueno probablemente Nintendo ya supiera de que esto iba a pasar con la videoconsola de que los juegos llegarían en formato streaming y ya no hablo del Resident Evil que salió en Japón es que estoy hablando de la realidad Control como estáis viendo en pantalla va a salir por 40 dólares en streaming en Nintendo Switch y el Hitman 3 tres cuartos de lo mismo y claro ahora va la reflexión y es por lo que yo hago el vídeo entendiendo de que Nintendo ya sabía poniendo una consola menos potente en el mercado que realmente estaba forzando a los desarrolladores a hacer un sobreesfuerzo que en algunos casos ni es posible portear los juegos a la videoconsola ¿de acuerdo? evidentemente de alguna manera intuiría que el mundo de la videoconsola Nintendo Switch se va a mover por aquí ahora bien vamos a entender una cosa el planteamiento de Nintendo Switch desde el día 1 es juega donde quieras como quieras y con este argumento de juego en la nube todo esto se viene abajo porque ya es que no lo digo yo es que todos los medios se hacen eco o sea aquí te están diciendo literalmente lo siguiente volviendo a la apuesta por el juego en la nube si atendemos a la información compartida en el Nintendo Showcase y otras versiones de cloud version de grandes juegos que llegarán a Nintendo Switch para disfrutar de Hitman 3 necesitaremos de una conexión permanente a internet y una señal estable pues de lo contrario el servicio se desconectará y no tendremos oportunidad de seguir disfrutando de las misiones de la gente 47 ¿vale? y aquí está la clave porque si para jugar a estos juegos vas a requerir el tema de la nube evidentemente la esencia de Nintendo Switch se pierde se pierde porque no vas a tener conexión de hecho es que la consola no tiene módulo 4G o 5G necesitas de una conexión un punto wifi ahora mucha gente me dirá bueno es que todo el mundo tiene acceso a un punto wifi no, no señores no todo el mundo no todo el mundo Latinoamérica no todo el mundo pero es que en España en Europa en los parques no hay puntos wifi y yo la consola me la puedo llevar al parque con mi hijo ¿de acuerdo? o me la puedo llevar en un tren o en un avión ¿qué pasa en un avión? en el avión no puedo poner el tema del wifi tengo que poner el modo avión ¿por qué? porque no puedo poner ninguna señal que haga interferencias con el dispositivo y la aeronave por lo tanto en un avión Nintendo Switch como hemos visto que la publicidad se nos ha vendido la consola solo será útil con los juegos first party los suyos de Nintendo y algunos juegos los cuales pues pueda mover la videoconsola porque los third party que no quieran hacer adaptaciones y se suman a esta moda pues honestamente lo tenemos claro los usuarios de Nintendo Switch y digo lo tenemos claro porque yo soy usuario de Nintendo Switch porque tengo dos Nintendo Switch y principalmente aunque las jueguen mis hijos es el dispositivo de consola que más usan y por lo tanto a día de hoy estos movimientos a mí personalmente y esta es una opinión personal no me gustan nada por varios motivos primero porque la conexión estable no la vas a tener en todo momento segundo porque la consola no la vas a poder jugar en todo momento empezando por los aviones que es una cosa que digo no porque me la inventé sino porque Nintendo sacó en su publicidad esto y al final nos vamos a encontrar que todos los third party Hitman 3 Control Resident Evil y todos los que vengan espérate a FIFA espérate a la NBA etcétera te van a hacer una versión entre comillas de Stadia que se pueda mover en Nintendo Switch de hecho yo creo que será la misma versión de Stadia y pongo entre comillas Stadia porque podría decir Xcloud o podría decir Luna ¿vale? es una versión en un servidor de PC que mediante una aplicación que te instalas en la videoconsola que hará de servidor o de enlace con el servidor tú podrás jugar a esos juegos y claro aquí está la crítica esto es lo que queríamos los usuarios de Nintendo Switch con Nintendo Switch la realidad es que no y quien me ponga lo contrario en la caja de comentarios miente porque este escenario a nadie se le planteó el día de la compra de la videoconsola y nunca Nintendo ha declarado de que este sea el escenario en el cual ella se quiere mover pero claro yo no le he hecho la culpa toda a Nintendo repito la culpa no es toda de Nintendo que tiene una grandísima culpa ¿por qué? porque evidentemente Nintendo no puso el hardware suficientemente desarrollado como para que estas desarrolladoras hicieran desarrollos de videojuegos al nivel de Playstation 4 Xbox One y ya no digo Playstation 2 Xbox Series X yo esto no lo digo ¿de acuerdo? porque evidentemente es obvio pero que las desarrolladoras han visto el filón y que Nintendo lo está aceptando pues Nintendo es cómplice porque Nintendo le puede decir a Hitman 3 o le puede decir a Control oye esa versión de esa manera no la queremos en nuestra plataforma hacedme un juego adaptado hacedme un juego lo que sea pero Nintendo tiene la potestad de aceptar o no juegos dentro de la plataforma y esto para mí no son juegos son streaming de videojuegos que para eso y esta es mi opinión final mejor cómprate Stadia cómprate Stadia que vas a poder jugar este juego en todas las plataformas ¿de acuerdo? porque lo vas a poner en PC en el tema de navegador web en tema de tablets y no ceñirte solo a jugarlo en Nintendo Switch la cual repito no tiene un módulo 4G ni 5G para poder mover en movilidad el juego cosa que un teléfono móvil con la conexión 5G podrá hacerlo que esto es lo que declara también xCloud que esperemos que el 5G se integre y xCloud sea mejor pero Nintendo Switch no podrá beneficiarse de eso a no ser de que hagas zettering desde el teléfono móvil ¿entiendes? y eso ya es depender de otro aparato y lo digo desde el punto de vista de la esencia de Nintendo Switch de juega donde quieras como quieras ahora será juega donde quieras como quieras si tienes un teléfono móvil en tu bolsillo que haga zettering para jugar los juegos en la nube en streaming fíjate si cambia el argumento de marketing al menos para jugar a los third party con lo cual al final Nintendo ya sabemos y esto no hay que ser inocentes yo soy el primero que lo ha reconocido durante mucho tiempo y lo avisó el primer día Nintendo Switch es una consola para los juegos de Nintendo y ha tenido la gran entre comillas fanbase detrás de la marca que ha apoyado los juegos de Nintendo que son maravillosos porque yo los tengo todos yo no hablo por hablar yo os lo puedo garantizar tengo todos los Mario tengo el tema de Splatoon tengo el tema de todas las sagas exceptuando Zelda de acuerdo que ahora con el nuevo de Lirure Warriors hasta me lo planteo y desde mi punto de vista de opinión creo que Nintendo en esta situación debería hacer algo algo o algún movimiento de cara en el mercado posicionarse para no quedarse en el juego en stream en sus videoconsolas cosa que creo que no va a hacer porque a Nintendo Switch le va muy bien en ventas pero que por el contrario todas estas compañías como hemos visto con Control con Resident Evil hace dos años con el tema de Hitman 3 pues se van a sumar al carro y nos van a traer videojuegos los cuales son desde la nube y en mi modesta opinión pues para mí estos videojuegos de esta manera no cumplen la esencia de Nintendo Switch y Nintendo Switch se acabará relegando a los juegos propios de Nintendo y a estos juegos los cuales son más propios de Stadia X, Loud y Luna que no de la plataforma de Tokio ¿ok? de Nintendo bueno bueno hasta aquí el video de hoy ponedme en los comentarios que opináis al respecto de que las desarrolladoras hagan juegos en la nube para Nintendo Switch y que parece que esto va a ser la tendencia decirme vuestra opinión y yo para luego os prometo traer otro nuevo video que no se parezca a la locura de Youtube la cual está evidente que a veces no nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!